¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo realizar el análisis de una pieza de avión, en realidad es una costilla de ala de avión impresa en 3D. Yo soy Rogelio Pérez Santiago y te doy la bienvenida a otro tutorial que espero que te permita aprender un poco más de LSDINE. Lo que vamos a ver hoy es la descripción del problema, cómo se fabrica esta ala, la experimentación o el experimento que se hizo y el proceso de análisis. En realidad no es un ala, como dije es la costilla de un ala, diseñada de forma especial para que tenga una cierta flexibilidad, por eso se le ve un pequeño orificio por ahí. Esta es una costilla que mide aproximadamente 80 milímetros. Ese dibujito que tienes ahí nos va a servir más adelante para intentar realizar el análisis. Esta es la fabricación de la pieza. Aquí puedes ver diferentes piezas, como te decía, por ahí se puede ver que tienen un espacio, ¿verdad?, que le da una flexibilidad que ha sido diseñada. Tiene un cierto interés, ¿verdad?, el diseñador de esta ala en permitirle que se mueva, no más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se fabrica esta pieza? Aquí la vas a ver, mira. Bueno, básicamente es una impresora 3D. En este caso es de la marca Ultimaker. La altura de capa, el relleno, o infil, temperatura y la velocidad de impresión los puedes ver por ahí. Más importante todavía que la producción es la experimentación, ¿verdad? ¿Qué se hizo con esta costilla? Bueno, se puso en una máquina que se parece mucho a una máquina universal, pero es pequeñita. Se llama un texturómetro y es de la marca Perten. Tiene soportes inferiores separados 50 milímetros entre sí. Y aquí vas a ver lo que sucede en el experimento. Y se ve cómo se está moviendo el soporte superior o la herramienta superior hacia abajo y está deformando el ala. Se elimina este soporte, o más bien se mueve otra vez hacia arriba. Y bueno, el ala casi regresa a su posición original, aunque si te fijas, no regresó completamente. Lo cual nos indica que generamos una cierta deformación plástica en el ala. Fíjate muy bien, cuando regrese hasta arriba, hay una pequeña deformación, ¿verdad? En el ala. Bueno, aquí tenemos una curva de desplazamiento contra fuerza y me dice que tiene una parte lineal, que eso es muy importante, ya platicaremos acerca de ello. Y luego tiene una parte no lineal, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Bueno, igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Necesitamos una geometría importada o generada. En este caso, nosotros vamos a importar la geometría. Las propiedades del material son muy importantes, especialmente en este caso, ¿verdad? Las propiedades son anisotrópicas. Entonces, es probable que no podamos obtener exactamente los resultados del experimento, pero nos vamos a conformar con obtener algo parecido. La definición de tipo de elemento, bueno, si te muestro la geometría otra vez, es complicado, ¿no? Entonces, lo más probable es que utilicemos elementos tetraédricos, como los que puedes ver por aquí. ¿Sí? Vamos a mallar. De hecho, vamos a dejar que el spree post malle nuestro modelo. Vamos a aplicar condiciones de frontera. Y finalmente vamos a verificar. En este caso, vamos a validar los resultados, porque los vamos a poder comparar contra esta curva esfuerzo de formación. En realidad, desplazamiento, fuerza. Desplazamiento en milímetros y la fuerza en los dos. Ok. Antes de abrir el spree post y pensar qué voy a mallar y todo esto, todos los pasos que ya vimos, es bien importante que hagamos una planeación de nuestro análisis. Y no solamente en este, sino en cualquier análisis de elementos finitos. A lo mejor en cualquier análisis que hagas, incluso sin elementos finitos. El plan aquí lo puedes ver dibujado del lado derecho. En realidad, con todo y que el modelo va a tener los soportes por ahí simplificados, no los vamos a utilizar. Al menos no en la primera versión. Lo que vamos a hacer es vamos a aplicar una restricción del lado izquierdo, una restricción del lado derecho. Primero vamos a intentar algo que se llama una viga simplemente soportada. Entonces, de un lado le ponemos restricciones completas, del lado derecho restricciones de rodamiento. Y finalmente vamos a aplicar, aquí la pregunta es, ¿qué aplicamos? ¿Aplicamos fuerza o aplicamos desplazamiento? La verdad es que la máquina funciona aplicando desplazamiento y tiene una celda de carga que le da la fuerza. O sea, la entrada es el desplazamiento. La salida es la fuerza medida por la celda de carga. Nosotros, por seguir una estrategia que hemos estado utilizando, por aprovechar lo que ya sabemos, vamos a ir en sentido contrario, al menos en el primer paso. Vamos a aplicar una fuerza y vamos a revisar cuánto nos da el desplazamiento. Entonces, vamos a ver si ese desplazamiento se parece a lo que tenemos en esta curva. Una segunda gran decisión que debemos tomar en este punto es cuánto le pongo. Si ya dijimos que le vamos a poner fuerza, ¿cuánto le pongo? Bueno, aquí marqué, ¿verdad? 15 newtons que me deberían estar dando algo así como 2 milímetros. ¿Por qué escogí 15 newtons? Bueno, pues la verdad es que creo que pega muy bien los 15 con los 2 milímetros, pero pude haber escogido algo así como, no sé, subir un milímetro, ¿sí? Y tratar de encontrar cuál es este valor. O lo pude haber hecho con cualquier valor de fuerza, ¿verdad? Por, pude haber hecho esto, moverme hacia el 20 y ver que ahí me debería estar dando algo así como 3 milímetros. Nota que parece que en el 20 ya la curva está fuera de la zona lineal. Entonces, por eso me quedé con 15 newtons, ¿sí? Que me debería estar dando algo así como 2 milímetros de desplazamiento máximo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades del material? Bueno, antes de eso, terminamos la planeación, eso es lo que vamos a hacer, le vamos a poner 15 newtons. Ay, perdón por mi número, ¿sí? Y vamos a ver qué desplazamiento obtenemos. Ya vimos qué tipo de restricciones le vamos a poner, ¿sí? ¿Qué otro tipo de decisiones vamos a tomar? Bueno, vamos a irlas viendo sobre la marcha. Lo primero, la geometría, la vamos a importar. Tú aquí puedes encontrar el modelo, pero también lo voy a subir en YouTube para que lo encuentres todavía más fácilmente. Lo que vamos a hacer es, cuando lo importemos, revisar que mida aproximadamente 5 milímetros de ancho, ¿sí? Que es lo que nos dicen con base a estas mediciones que se hicieron. ¿Qué más? Vamos a preparar el modelo. No vamos a utilizar estos soportes, mira, este, ni este, ni este de acá, pero sí nos van a servir para poder hacer unos, unas líneas en el modelo que nos van a permitir posteriormente aplicar condiciones de frontera. Acerca del material, si tú haces una búsqueda vas a encontrar que hay muchos valores para el módulo de Young del material PLA impreso, ¿sí? Por aquí te pongo tres ejemplos. Mira, en estos valores, o más bien en esta tabla, puedes obtener 2.8, pero también 2, en promedio 2.6, otra vez 2, aquí nos reportan 3.6, o 3.600 megapascales, mejor dicho, y aquí tenemos valores que van desde 2.600 a 3.170. Entonces, es un, es un material que varía mucho, dependiendo de los parámetros que se utilizaron a la hora de hacer la impresión, de, en qué dirección se imprimió la probeta, ¿sí? De la marca, de la marca de la máquina, yo creo que dependen hasta de, de la temperatura de la verdad ambiente. En fin, en el laboratorio de, con el cual estamos trabajando y donde se imprimió esta pieza, se midió un valor de 1950 megapascales. Vamos a utilizar una densidad de 1.25 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? De hecho, va a ser así, mira, 1.25 por 10 a la menos 9, perdón, no es lo mismo, es muy diferente, ¿sí? Relación de Poisson, 0.35. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la parte de modelación. Para aprovechar lo que hemos hecho en otros modelos, ¿sí? Voy a irme a un tutorial anterior, ¿sí? En el 5, espero que ya hayas visto, te muestro cómo generar un main deck, ¿sí? No lo tienes que ver ahora, ¿sí? Pero, si abres esta liga, te va a llevar a esta carpeta y vamos a sacar ventaja de este main que ya se hizo, ¿sale? Entonces, este main lo voy a descargar, o aquí, descargar, ¿sí? Me va a salir en mi carpeta de downloads, o de descargas, y voy a abrir una nueva carpeta, downloads, downloads, aquí está, mira. Y luego, este main lo voy a mover de aquí a una carpeta que se llama, ya me hice una carpeta para trabajar este tutorial, aquí, mira. B1 es Airfold y B1 porque más adelante sí vamos a utilizar los contactos, pero ahorita vámonos de la manera más simple, ¿sale? Bueno, lo siguiente que voy a hacer, este main llama a un archivo, ¿sí? Lo voy a editar, la verdad es que no tendría por qué editarlo ahora mismo, solamente voy a definir cuál es el nombre del modelo que va a traer la malla, le voy a poner Airfoil, en realidad le debería de poner RiftMesh, ¿sale? Porque es una costilla del ala, RiftMesh, ahí está. Y bueno, lo que acabo de hacer es adelantar un poco el trabajo y definir el nombre del archivo que va a encontrar la malla. Ahora abro el Scripost, yo ya le enseñé a mi compu que cada vez que le doble clic ahí, ¿verdad? habrá este tipo de archivos con el Scripost, tú puedes hacer lo mismo. Aquí tienes lo que te había comentado, tenemos la geometría y tenemos los tres soportes simplificados. Bueno, esos tres soportes nos van a dar una referencia para poder crear puntos, mira aquí, Reference Points, en lugar de Parameters le voy a decir Cylinder, voy a seleccionar las superficies laterales y le voy dando Apply, ¿sale? Tengo que ir uno por uno. Inténtalo con todas y a lo mejor te deje, pero creo que no. Bueno, ¿por qué hice esos dos puntos que son los centros de las superficies de los círculos de arriba y de abajo? Porque lo que quiero hacer son planos ahora, ¿sí? Son unos planos que me van a ayudar a dividir ahorita, a ver. Lo primero que le voy a decir es, mira, quiero trabajar en el plano cancel en el plano normal a X, ¿sale? Y le doy Done y ahí ya me genera un plano que está en el origen en este momento, ¿sí? Y que es normal a X, ¿verdad? Ok, ahora le voy a decir que pase por y entonces me acerco a las X a la que veo, ¿sí? Que es la que está arriba y le doy Apply y fíjate ahí me creo un nodo, perdón, un plano. Ahí va el segundo y finalmente el tercero. Le estoy tratando de atinar a las X que están acá arriba, ¿sale? Le doy Close. ¿Por qué hice esos planos? Bueno, pues porque me van a servir a su vez para utilizar una herramienta que se llama Trino. Y lo que voy a dejar es la opción esta de Standard y le voy a decir quiero que dividas no, perdón, eso no es así, es al revés, el Move. Quiero que dividas utilizando esta herramienta esta superficie. Le doy Apply. Ahora, quiero que dividas utilizando esta herramienta, esta superficie y le doy Apply. Parece que no ha hecho nada pero ahorita vamos a revisar el efecto de esto. Mira, antes de hacer este, por ejemplo, te voy a mostrar las superficies así, transparentes y mira que no hay ninguna línea acá arriba pero ahorita se va a generar. Ok, regreso y le doy utilizando esta herramienta quiero que generes, bueno que cortes esta superficie ¿sí? Y ahora ya puedo apagar otra vez las superficies y mira, ya están ahí las líneas que acabamos de crear ¿sí? ¿Por qué las necesitaba? Bueno, pues porque me gustaría que ahí generara nodos ¿verdad? y con esos nodos hacer sets como hacemos todo el tiempo ¿va? Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a generar otra vez voy a mostrar la geometría pero voy a apagar los sólidos que no me interesan este, este de acá por colorcitos ahí me voy dando cuenta ¿verdad? de quién tengo que apagar y le doy Close. Lo siguiente que vamos a hacer si seguimos el proceso toca mallar ¿verdad? y elegir el elemento. Aquí la geometría nos está orientando a utilizar una malla tetraédrica ¿sale? Entonces voy a Elements and Mesh y aquí está el botón de tetra se tarda un poco este este módulo ¿verdad? el del mallador de tetras y luego utilizamos esta opción Big Skin Geometry también se tarda un poquito pareciera que está cargando algo mira, esto mide 1. bueno, 5 milímetros perdón me faltó eso claro, estamos haciendo muchas cosas aquí le voy a dar Don lástima porque se tarda un chorro ¿verdad? en cargar pero esto es importante mira si yo mido esta línea aquí me dice que la longitud es 5 milímetros y si recuerdas por ahí las uñas de la señorita de laboratorio estaba midiendo 5 milímetros ¿verdad? en una foto se veía que medía 5.1 de hecho ¿va? entonces ahí está 5 ¿qué tal? seguro ni te acuerdas del número pero de las uñas sí ¿cierto? ahora sí regresamos aquí y con base a ese valor de 5 pues voy a decir ¿sabes qué? le voy a poner 1.5 ¿sí? ¿a quién? ah pues a todas las superficies que están activas le doy malla triangular ahí me marca que hay un elemento con un con una relación de aspecto mayor a 10 ¿sale? en general está bien fíjate lo que hace en aquellos lugares donde había una línea ahí generó nodos ¿verdad? y eso es lo que me interesa para poder cargar el modelo y restringirlo de una manera adecuada le voy a dar aquí remallar ¿sale? tratando de eliminar ese elemento que me marcó malo cuando haces eso es normal que ahora las líneas de nodos no sigan completamente de nodos no sigan completamente la línea geométrica ¿verdad? aquí puedes ver como hay unos nodos que se desviaron un poco pero es lo suficientemente cercano ¿verdad? sin embargo hay que checarlo ¿verdad? si no me hubiera marcado el elemento malo ¿sí? simplemente no hubiera remallado y me sigo hasta el siguiente paso que es mallar con tetras cuando tengo la malla con tetras le doy a aceptar y ahora ya me está estorbando el modelo sólido ¿sí? ya nada más quiero ver la malla le doy done lo siguiente que vamos a hacer en este paso bueno ya que andamos por acá vamos a generar los sets de nodos y por eso sigo viendo ahí los planos estos quiero que me sirvan de referencia entonces voy a hacer tres sets de nodos voy aquí este botón ya lo conoces ¿sí? quiero ubicarme bien estar seguro es por ahí ¿sale? entonces es esta línea de nodos que está aquí arriba voy a crear set data set de nodos ¿sí? y a este le voy a poner fixed no, de hecho no ya dijimos force ¿sale? application of force o los nodos con fuerza lo que tú le quieras poner entonces yo ahí voy a seleccionar uno, dos, tres, cuatro y cinco estos sí quedaron sobre una línea le doy a aplicar voy a hacer algo parecido acá abajo ¿sí? identifico cuál es mi línea de nodos es esta de acá y a este le voy a poner ¿qué te parece left support? y le digo ¿sabes qué? uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿sí? este sí se movió un poquito le doy a apply y vengo para acá y uno, dos, tres, cuatro y cinco y le doy a apply todavía no estoy aplicando condiciones de frontera solamente preparándome ¿verdad? para ese paso y bueno ahora sí le ponemos nombre va a ser file save as save keyword as y recuerda que se tenía que llamar read mesh ¿no? ya no me acuerdo mesh read espero que sí sea así y punto K save imagínate que esta malla no te convence que luego quieres regresar y aprovechar los planos y todo esto bueno pues te conviene guardar el proyecto le voy a dar así mira save as project ¿sí? ¿cuál es la ventaja del proyecto? que guarda tanto geometría como modelo de elemento finito si es como una base de datos que trae todo ¿sale? entonces aquí lo voy a poner pues que te parece mismo nombre ¿no? mesh read ¿sale? automáticamente le va a poner la terminación de pro ¿sale? de proyecto muy bien vamos bien pero todavía nos falta ya llevamos unos cuantos minutos en este video entonces con este proyecto ya terminamos ahora ¿qué tengo aquí? esta era la geometría original ¿sí? este es el main que vamos a a que va a llamar a mesh read de hecho voy a revisarlo propiedades no editar ok mira read mesh creo que lo escribí al revés ¿verdad? va mesh read yo sabía que no podía confiar en mi memoria ¿verdad? no solamente ese cambio vamos a hacer mira hay más cosas que deberíamos hacer para comenzar read read linear static simulation ¿sale? hasta deberíamos de poner implicit ¿va? ok ¿qué más? los control implicit todo eso está muy bien boundaries ok la condición de frontera se la vamos a poner al set de nodo 2 ¿va? pues aquí le cambio a 2 ahí que le pongo restricción en X en Y en Z ¿sí? ese es lo que corresponde a una viga simplemente soportada entonces voy a copiar esto control C y abajo le voy a poner que al nodo al set de nodos 3 ese no lo quiero restringir en X lo quiero restringir solamente en Y en Z ¿va? si te fijas estoy adelantando las condiciones de frontera las cargas yo aquí estoy aplicando no sé qué modelo era este ¿verdad? pero eran 208.33 lo que sea unidades ¿verdad? aquí van a ser si tengo 15 N entonces entre 5 nodos menos 5 y le voy a poner ceros para seguir utilizando el mismo espacio ¿verdad? recuerda que los espacios son muy importantes aquí en el S. entonces menos 5 no, vaya este señor no sabe hacer cuentas menos 3 por 5 nodos me da 15 N ¿va? ok y este C de nodos es el 1 es el primero que generamos el de arriba ¿qué más? ahora este es el RIP ¿sí? utiliza parte 1 sección 1 material 1 la sección no es por default no es la la 1 vamos a decir es la 13 eso lo aprendimos en un tutorial anterior el material no es steel es PLA y ahora yo esto ya lo he hecho un par de veces ¿verdad? entonces por eso me sé las unidades aquí le voy a poner 1.25 pero si tienes dudas regresa siempre a la página de Consistent Units el S.D.I.N. ¿va? la densidad son esto es lo que acabo de poner ¿sí? 1.25 material este 7 no va aquí es el material 1 1.25 fíjate tiene que acabar aquí por 10 a la menos es un poco complicado ¿verdad? pero recuerda siempre que para eso están estos identificadores te muestran también no solamente el nombre del campo que va aquí o de la variable que debes poner aquí o del parámetro que debes llenar sino donde termina el otro valor que vamos a poner es 1.95 este es el módulo de Young que son 1950 megapascales por ELA 3 y es común que los plásticos tengan relaciones de pasión entre 0.35 más pegados hacia 0.40 yo aquí le voy a poner 0.35 y con esto ya definí mi 3D printed PLA ¿sale? ok parece que todo está bien ahí le doy guardar llamamos a nuestro blog ah siempre se me olvida este paso pero esta vez no mishree quitar la parte ¿recuerdas? porque si no hay por ahí una hay un warning ¿sí? que nos marca tú ya me habías dicho si es mishree ¿verdad? entonces tú ya me habías dicho que hay una parte y de pronto aparece otra parte cuál utilizo etcétera no sale ese warning entonces ahí me dice que hay un error warning que hay un carácter tab ¿sale? no le voy a hacer mucho caso en este momento por este carácter tab es difícil encontrarlo en el editor de texto lo que voy a hacer mejor es save keyword otra vez el script post elimina ese pequeño problema del tab lo vuelvo a abrir y mira ya nos salió el warning ¿sale? entonces ¿qué tenemos? boundaries species oh el set de nodos 2 ¿está bien? este no sé por qué lo pone el set de nodos 3 la carga aquí arriba ¿sale? entonces recuerda son 5 nodos cada uno tiene 3 newtons 5 por 3 menos 15 ¿verdad? muy bien vamos a revisar ¿qué pasó aquí con ese tercer set de nodos boundary species set me marca 3 efectivamente el 1 no existe es con el 2 este no existe este es el que no existe le voy a dar delete aceptar no sé no sé por qué se generó ¿sale? pero ya no debe estar ahí en el set de nodos 2 y en el set de nodos 3 ok perfecto ¿qué más vamos a hacer? mira vamos a dar de alta un database que creo que ya habíamos utilizado honestamente no me acuerdo sí y voy a hacer un par de cosas con este ASCII option o este tutorial como siempre se está alargando ¿verdad? pero tenme paciencia yo normalmente recomiendo que para un paso de 1 le pongamos al ASCII 0.01 bueno yo y todos los que usamos el ASCII le doy enter ¿sale? aquí hay muchas opciones pero yo te recomiendo que pongamos mínimo GLSTAT que son estadísticas globales ¿qué más necesitamos? voy a activar este que se llama no doubt ¿sí? ahorita te explico por qué y finalmente uno que se llama SPC force de tal manera que podamos medir recuerda nosotros le estamos poniendo fuerza ¿sí? pero yo quiero validar que realmente los soportes me están dando las fuerzas aplicadas o sea es como para checar las reacciones le doy a aceptar y hay otro database que tengo que activar quiero poder medir el desplazamiento de estos de estos nodos de una manera muy fácil entonces eso es lo que estoy activando ahorita estoy buscando un database history node set ¿sale? y el set que quiero indicar es el set de nodos en donde aplique la fuerza le doy insert le doy a aceptar y le doy done es decir estos dos comandos van de la mano de nada sirve que al ASCII yo le haya activado el node out creo que se llama si no doy de alta de quien va a sacar un archivo de datos ¿verdad? y en este caso le dije ah pues vas a sacar un archivo de datos del set 1 que es el conjunto de nodos donde aplique la fuerza cuando veas los resultados te va a hacer más sentido lo otro que estoy pidiendo pues es como siempre una foto ¿verdad? que me va a permitir animar los resultados cada punto un segundo y creo que eso es todo le doy done file save save keyword resave y ya sabes ahorita no lo puedo correr mejor lo vuelvo a abrir sirve que aprovecho para revisar que no hay ningún warning o peor aún ningún error ¿si? parece que no lo hay le damos file run él les da y nada ¿si? algo que nunca no sé si he dicho pero por defecto se activa el double si tú tienes tu propia versión de lesdina tu lesdina vamos a decir que trabajas en una empresa donde lo tienen normalmente este está en single tienes que cambiarlo a double para todos los análisis implícitos creo que no había dicho eso no puede ser y lo estoy diciendo hasta el tutorial 10 ¿sale? y bueno pues ya sabes ahí se tarda un ratito es más lo que tarda en identificar la licencia que en resolver el problema ¿no? ahí va ahí va avanzando en el tiempo listo y luego ya sabes en este botón sacamos los resultados ok es normal que se deforme quiero revisar ¿cuánto se desplazó? ¿sí? me da valores de menos 1.57 ¿cuánto esperábamos nosotros? 2 milímetros pero recuerdas que pedí los valores así muy específicos de los nodos donde apliqué la fuerza esos son los que me interesan le voy a pedir primero vamos a revisar las reacciones ¿sale? le voy a dar cada uno de estos archivos que sí escribió es más te voy a mostrar en la carpeta de trabajo para que veas hay un archivo que se llama spc for node out perdón y gl start ¿sale? que son los tres que pedimos ok entonces esos los tienes que cargar si tienen asteriscos que están ahí en la carpeta le doy cargar este hay que acostumbrarse primero le digo sabes que todos los nodos que están aquí listados quiero que les obtengas o la suma de esos nodos más bien a todos esos nodos quiero que le sumes la fuerza en Y y me la grafiques ¿cuánto debo obtener? 15 ¿no? es lo que matimos ¿sale? entonces aquí está 15 newtons ahora sí vámonos con nuestro resultado le doy cargar le digo de todos esos nodos dame el desplazamiento en Y y ahí está mira no me dio lo que yo andaba esperando ¿sí? de hecho el desplazamiento que estábamos viendo no es exactamente o sea este valor de menos 1.57 en realidad no es el que me interesa el que me interesa está aquí y es 1.41 depende de cuál nodo ¿sí? seguramente hay nodos que se desplazan un poquito más hago aquí como un pequeño zoom y mira si hay pequeñas diferencias pero el que menos se desplazó fue 1.41 1.41 sí yo creo que varían hasta el tercero cuarto decimal entonces nuestro valor es 1.41 ¿qué sucedió? déjame que lo explico así mira este es un resultado que obtuve con un software llamado Fusion ¿sí? ahí me dio un valor para 2 milímetros ahí sí le puse bueno ese análisis fue diferente ni hablemos de él mejor porque ahí puse desplazamiento y obtuve esto como resultado yo aquí metí fuerza y obtuve como resultado le voy a pedir dónde está este nodo bueno aquí lo tengo mira le metí 15 newtons y me dio 1.41 ¿sale? entonces como puedes ver pareciera que nuestro modelo es demasiado rígido ¿por qué? porque en lugar de subir por esta línea azul subió por esta línea gris ¿sale? pero nuestros resultados están en el orden de magnitud ¿sale? no está tan mal está entre 1.4 y 2 con lo cual nos conformamos ya dijimos que estos materiales no son tan fáciles de modelar ¿sí? son anisotrópicos para empezar y bueno pues tienen ciertas características en las cuales no me voy a meter ahorita ¿verdad? entonces este es el resultado que obtuvimos lo vamos a a modelar incluyendo los contactos y no sé la verdad es que no lo he hecho quizás eso mejore un poco la predicción ¿sale? bueno espero que puedas replicar este resultado y pues que sigas aprendiendo el design gracias por todo gracias